Aquí nos encontramos con Francisco Reyes, el sensacional arquero del Real España. ¿Qué me manifiesta sobre esta goleada y su trabajo en los tres maderos? Ah, pues supino que estuvo fácil para mí. Tuvo mucha tensión y no recibí muchos goles, así que para mí estuvo bien el día. Feliz día. Con un arquero sapiense en el arco, cualquier equipo se siente complacido y a la vez tranquilo. ¿Y qué me dices sobre la goleada del Real España? Pues que hubieran metido más goles, pero por ni modo no se puede. No quisimos. Y así, está bien con eso para que no se sientan mal. Con eso está bien. Claro, y lo importante es que acaban de golear al equipo del Jordan Park, estar uno de los equipos más importantes de esta liga. Y ahora, con este triunfo, pasa al primer puesto por esta sensacional goleada. ¿Cómo se siente por estar en los primeros lugares? Pues muy bien, porque esa vez queremos llegar a más y a veces podemos llegar a ganar el campeonato. Así que vamos a poner todas las ganas y vamos a ir para el arco, a echarle con todo. Bueno, gracias Francisco y esperando siempre verlo en los Tremaderos. Seguro que sí. Gracias.